¡Suscríbete al canal! ¡Familia, vamos a sentarnos! ¡Es el momento de orar! Como dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Es que no tenéis fe? Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¿Y ahora dónde vamos? Nos dejan salir, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde? Nuestra vida ya no es como antes Muchas cosas han cambiado Pero, ¿qué camino será el mejor? Chicos, acordaros de lo que Jesús quiere Él es camino, verdad y vida Por este camino no, ¡qué miedo! Yo me voy con los amigos Espera, no es el momento Ahora hay gente que nos necesita Pero nosotros solos, ¿qué podemos hacer? No podemos ayudar a todos Pero todos pueden ayudar a alguien Al final de este camino Hay un centro de niños sin padres ¿Os parece que llevemos comida y juguetes? Sí, y ahora otros momentos de diversión Ahora nos necesitan Pues venga, cojamos las cosas y vayamos a ayudar Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Dos golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré